¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entonces, se encontraron con un vikingo ¿Por qué un vikingo? Porque estaban en viking... En vikingania Entonces... ¿Y dónde queda vikingania? En el país de los vikingos Entonces, después se encontraron con un pato que hablaba ¿Y por qué hablaba el pato si los patos no hablaban? Porque era un pato de patolandia Por eso hablaba ¿Y dónde queda patolandia? En el país de los patos Entonces, se tomaron la cerveza, ¿no? ¿Y por qué tan rápido? Voy cortando Porque se tomaron la cerveza porque tenía muy rápido Entonces, bueno Después el pato les empezó a hablar ¿Y por eso si los patos no hablaban? Pero, te dejo de miedo el pato de pata ¡Sale que borra! ¡Chao! Sí, este El chiste del pato y los vikingos Únicamente lo encontrará En el libro de chistes de gallegos Por Férez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.